Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para el video de hoy les traigo un video muy interesante y en el cual yo me divertí mucho haciendo. Como ustedes se han dado cuenta, en las últimas semanas he estado subiendo solo contenido de decluttering y es porque es lo que estoy haciendo. Estoy cambiando mi cuarto de maquillaje y estoy sacando cosas que pues realmente no funcionan para mí, para mi tipo de piel o en realidad no me inspiran. Y para el video de hoy les voy a estar mostrando mis bases de maquillaje. Como ustedes saben, yo soy fanática de las bases. Todo lo que tenga que ver con complexión, ya sea bases, correctores, pre-bases, polvos, son de mis favoritos. Entonces el día de hoy les voy a estar mostrando mi colección de bases de maquillaje, al igual que les voy a estar mostrando las cosas que ya no van a estar en mi colección. También quería tomar un momento para decirles muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que los otros videos han tenido. El de mis paletas, correctores, pre-bases, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Por favor no olviden de suscribirse, hacerle ring a la campanita para que les notifique cada vez que subo un video. Y ahora sí, sin más ni más, vamos a empezar. Este es mi cajón de las bases de maquillaje. Como pueden ver, tengo bastantes bases de maquillaje. Entonces lo que voy a hacer es que las voy a ir sacando, les voy a ir platicando un poquito de ellas y voy a hacer dos piles. Unas con las que se van y otras con las que ya necesito tirar a la basura. Y obviamente lo que se queda en el cajón es lo que me voy a quedar. Vamos a comenzar con estas de LA Girl. Esta blanca es la que utilizo para los maquillajes en Halloween y el azul es para alterar el tono de la base de maquillaje. El blanco también lo puedes combinar con alguna base de maquillaje, ya sea que sea muy oscura y la base de maquillaje se va a hacer un poquito más clara. Entonces estos dos se quedan. La siguiente base que tengo aquí es esta de Ilea y este es el Super Serum Skin Tint SPF 40. Esta base de maquillaje yo la mostré en uno de los capítulos de las bases de maquillaje. Entonces no les voy a platicar mucho de esta. Les voy a dejar aquí arriba el video, pero esta definitivamente se va. La siguiente base de maquillaje que tengo aquí es esta de Milani y esta es Conceal & Perfect 2-in-1 Foundation en el tono 05 Natural Beige. Y esta base de maquillaje me gusta mucho. El color ahorita me viene demasiado, demasiado oscuro, pero me gusta mucho. Esta base de maquillaje es una de esas bases de maquillaje que tienen una cobertura completa. O sea, esto te desaparece hasta lo que no sabías que tenías. Es muy, muy buena. Dura muchísimo tiempo en la piel. Este color, como les digo, ahorita no me queda. Entonces normalmente esta me gusta utilizarla en tiempo de calor. Si tienes una piel muy grasa y te gusta la cobertura alta, este definitivamente te lo recomendaría. Entonces esta sí me la voy a quedar. La siguiente base de maquillaje es esta de J-Cat y este es el Skin Insurance Max Coverage Foundation en el tono Soft Tan. Esta es otra base de maquillaje la cual yo mostré en uno de los episodios de las bases de maquillaje. Esta tampoco no me la voy a quedar. La siguiente base de maquillaje es esta de Flower Beauty y esta es la Light Illusion Luminous Foundation. Esta base de maquillaje tiene un protector solar de 18 y se supone que es una base luminosa y de mediana a alta cobertura. A mí la verdad me gusta mucho. Este es el color que yo tengo. Es el Natural Beige. A mí esta base de maquillaje me gusta mucho. Como pueden ver, tiene muy buena cobertura. Dura bastante tiempo en la piel. El único problema que yo tengo con esta base de maquillaje es que si tú eres una persona con piel seca y la vas a comprar pensando que esta base de maquillaje te va a mantener hidratada todo el día, pues ese no es el caso. Yo tengo la piel mixta, entonces yo para esas zonas necesito hidratar muy bien la piel porque si no, sí se puede ver pesada, sí se puede ver seca. Entonces esa es una de las cosas que tienes que tener cuidado. Si tienes una piel grasa y a ti te gusta este tipo de acabado luminoso, como pueden ver, sí te deja esa luminosidad en la piel. La cobertura, como les digo, es muy buena. Lo único que te recomendaría es que utilices una muy buena prebase, como algo que sea muy sticky, como la de NYX, la Bare With Me o la de Milk Makeup, de Grippy Primer. Esas dos bases de maquillaje son buenas si tienes la piel grasa y quieres utilizar esta base de maquillaje porque yo sí noto que ayudan a que la base dure bastante tiempo en la piel. Y también, si tienes la piel grasa, pues obviamente vas a querer aplicar un poquito de polvo. La transferencia no es mucha, pero sí hay un poco. Esta también se va a quedar. La siguiente base que tengo aquí es esta de Profusion y esta es la Feel Good Longwear Skin Perfector en el tono Medium 5 Warm Yellow. Yo de hecho tengo una reseña en esta base de maquillaje, entonces no les voy a platicar mucho. Les voy a dejar el video aquí arriba, pero esta se va. Y hablando de bases de maquillaje con ácido hialurónico, aquí tengo esta de Colourpop y esta es la Pretty Fresh Hyaluronic Hydrating Foundation en el tono 80W. Y yo de hecho hice una reseña en esta base de maquillaje. No les voy a platicar tanto. Como les digo, de esta también tengo video, entonces se los voy a dejar en carga. La siguiente base de maquillaje es esta de Elle Flawless Satin Foundation. Esta base de maquillaje es oil free, tiene cobertura media y yo la tengo en el tono 300 cent. Yo de esta base de maquillaje hace varios años la utilizaba todo el tiempo. Creo que compré alrededor de 5 o 6 botellas de esta base de maquillaje porque la verdad que me encantaba. Me encantaba la cobertura, me encantaba cómo se veía. Aquí hice tantito un swatch. El color es un poquito oscuro para mí ahorita y es un poquito cálido. Entonces tengo curiosidad de volverla a probar. Como les dije, ya tiene varios... La última vez que la compré creo que fue hace unos 3 años si no me equivoco. Entonces la otra vez estaba haciendo una orden a e.l.f. y decidí comprarla. No la he probado porque el tono es un poquito oscuro para mí ahorita. Bueno, en la cámara no se ve tan oscuro. Esta la voy a dejar, como les dije, la acabo de comprar. La siguiente es esta de Physicians Formula. Esta es la Organic Wear Skin Foundation Elixir con aceite de jojoba. Y yo de hecho esta también la compré para hacer un video haciendo un maquillaje completo con Physicians Formula. Voy a dejar el video aquí arriba, pero esta base de maquillaje la... No. No. Se va. Se va. No sé ni por qué todavía está en el cajón. La siguiente base de maquillaje que tengo aquí es esta de Revolution y esta es la Conceal and Define Full Coverage Foundation con el tono F número 8. Esta base de maquillaje la verdad que me encanta, pero tengo el mismo problema que con los correctores. El tono de base es demasiado, demasiado rosa. Lo que yo normalmente hacía era que la aplicaba y lo balanceaba ya sea con polvo o los bronceadores que utilizaba y el corrector los utilizaba en colores que fueran a contrarrestar este color rosa. Pero dejando eso a un lado, esta base de maquillaje es divina. Si tienes una piel grasa y estás buscando algo que te dure muchísimo tiempo en la piel que sea resistente a la transferencia, al sudor, esta base de maquillaje es muy, muy, muy buena. La verdad que a mí me gusta muchísimo. Yo ya tengo alrededor de dos años con ella, entonces ya la tengo que tirar porque ya está expirada, pero de ahí en fuera esta base de maquillaje la verdad que si tú estás buscando algo con alta cobertura, que te duren todo, todo el día, definitivamente yo te recomendaría esta base de maquillaje. Lo que voy a hacer es que tal vez la voy a volver a ordenar, pero la voy a ordenar directamente de Makeup Revolution para ver si los tonos son diferentes. Esta base de maquillaje muy, muy buena, súper recomendada, pero ya está expirada, entonces ya la tengo que tirar. La siguiente base de maquillaje es esta de Shiseido y esta es la Synchro Skin Self-Refreshing Foundation en el tono 320 Pine y esta base de maquillaje yo de hecho acabo de grabar el capítulo de las bases de maquillaje utilizando esta base, entonces no les voy a platicar mucho de ella. Ese video yo creo que lo voy a subir ya sea la semana que viene o esta semana no estoy muy segura. La siguiente base que tengo aquí es esta de Joa Cosmetics y esta es la Truly Yours Natural Finish Foundation Drops. Yo la tengo en el tono 310 Sun Beige y esta marca la puedes conseguir en CVS. La verdad que es bastante asequible. Esta base de maquillaje me gusta muchísimo. Como pueden ver tiene bastante cobertura y solamente apliqué muy poca cantidad. Dura bastante tiempo en la piel. Se ve muy muy bonita. Si tienes la piel mixta o más normal esta base de maquillaje te dura muchísimo muchísimo tiempo. Tiene una cobertura que te mueres la verdad y se siente muy muy ligerita en la piel. Esta marca está inspirada en el K-Beauty entonces la fórmula es bastante ligerita bastante pues acabado natural un poquito más luminoso. Yo la voy a sacar de la colección porque yo de hecho ya tengo alrededor de 3 años con esta base de maquillaje entonces ya está expirada. Las siguientes bases de maquillaje son estas de Wet n Wild y estas son las Photo Focus Foundation. La regular la tengo en el tono Soft Beige y la Dewey la tengo igual en el tono Soft Beige si las dos son del mismo tono en el nombre pero cuando las aplicas la Dewey se ve más amarilla y la que es regular se ve un poquito más rosa bastante diferentes para ser llamados lo mismo. Estas bases de maquillaje me gustan mucho la verdad por lo que cuestan la duración y el acabado que tienen son muy muy buenas. La Dewey a pesar de que dice que es Dewey y pensarás que te va a dar un acabado luminoso jugoso yo no pienso que ese sea el caso al menos no en mi opinión yo notaba que tenía que hidratar la piel muy bien especialmente en esas zonas donde tengo la piel un poquito más seca porque al paso de las horas pues si notaba que se veía un poquito seca en esas partes y no se veía tan luminosa entonces fuera de eso pienso que estas dos bases de maquillaje son muy buenas son de alta cobertura cuestan alrededor de los 5 dólares dependiendo donde las compres yo estas ya tengo bastante tiempo con ellas y ya es tiempo de dejarlas ir pero si tu estas buscando algo que sea asequible y que te de buena cobertura que dure mucho tiempo estas dos son muy muy buenas la siguiente base de maquillaje que tengo aquí es esta de Maybelline y esta es la Dream Radiant Liquid Hydrating Foundation esta base de maquillaje tiene ácido hialurónico y colágeno yo la tengo en el tono sandy beige número 60 esta base de maquillaje promete darte una cobertura de 12 horas y un acabado radiante como pueden ver tiene muy buena cobertura el acabado natural no creo que es bastante radiante porque ya cuando se asienta pues obviamente no se ve tan brillosita como cuando recién la aplicas y la verdad que me gusta mucho dura muchísimo tiempo en la piel se ve muy bonita en la vida real al igual que se ve muy bonita en fotografías es de la farmacia o sea que no cuesta bastante la verdad que es muy muy buena y esta definitivamente se queda la siguiente que tengo aquí es esta de NYX y esta es la bear with me tinted skin veil y yo la tengo en el tono beige caramel esta de hecho cintia me acaba de platicar acerca de ella y que le gusta mucho y no la he abierto entonces esta también me la voy a quedar la siguiente que tengo aquí es otra de wet and wild y esta es la photo focus stick foundation en el tono vainilla beige yo de hecho esta base de maquillaje la utilicé bastante como pueden ver casi me la terminé tiene muy buena cobertura tiene un acabado no es totalmente mate pero si dura bastante tiempo en la piel es un acabado más yo diría que es un acabado más natural se ve muy muy bien tiene muy buena cobertura me gusta mucho si ustedes han probado la vanish foundation de hourglass la que viene en un stick esta es bastante similar yo no diría que son dupes así exactos pero si estás buscando una alternativa pues esta no te vendría mal y es de la farmacia yo me voy a deshacer de ella porque ya llevo más de un más de un año más de dos años con ella entonces esta ya definitivamente debe estar expirada la siguiente que tengo aquí es esta de l'oreal y esta es la infallible pro matte foundation y yo la tengo en el tono 105 natural beige esta de hecho nunca la he probado apenas no tiene mucho que la compre entonces esta también se queda la siguiente base de maquillaje es esta de l.a.girl y esta es la pro matte high definition long wear matte foundation y cuando ellos dicen mate se refieren a mate esta base de maquillaje la tengo en el tono medium beige es bastante similar a la de milani la verdad que en términos de cobertura y de cuánto tiempo duran son muy muy parecidas el único problema que yo tengo con esta base es que es demasiado seca para mi tipo de piel yo tengo una piel mixta en mi zona t pues obviamente si me dura bastante pero en el resto del rostro pues obviamente al paso de las horas se ve bastante bastante seca la he utilizado con muchas pre bases he hidratado la piel pero normalmente esta base es de esas que te hace sentir la piel apretada como que es mate 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 y yo la verdad esta no la puedo utilizar tanto como a mi me gustaría entonces esta también se va las siguientes que tengo aquí son estas de Revlon y esta es la photo ready candid una es de acabado natural y la otra tiene un acabado glow las tengo en el tono 210 natural ochre y también tengo esta que es 270 medium beige esta la probé para el video que hice probando un maquillaje completo de Revlon no son malas pero no es algo de lo que yo utilice muy seguido el problema que yo tengo con esto es que no dura mucho tiempo en el rostro o sea lo aplicas lo difuminas y de principio se ve como que si va a tener bastante cobertura pero conforme se va secando se va como tipo desapareciendo en la piel yo pienso que si tú eres del tipo de personas que no te gusta que tu piel se vea que llevas maquillaje algo así tal vez sería bueno porque si te deja un acabado bonito pero como pueden ver no tiene absolutamente nada de cobertura entonces estas pues la verdad no las utilizo y prefiero que las tenga alguien más que si les vaya a dar uso la siguiente base de maquillaje que tengo aquí es esta de Maybelline y esta es la Super Stay Full Coverage Foundation con el tono 118 light beige y esta de hecho me la recomendó una amiga porque me dijo que esta tiene bastante bastante cobertura no la he utilizado entonces esta también me la voy a quedar porque si tengo curiosidad de ver que tan buena cobertura y que tanto tiempo dura en la piel entonces esta se queda la siguiente que tengo aquí es la L'Oreal True Match Foundation y yo la tengo en el tono Natural Beige W4 y esta base de maquillaje es una de esas bases de maquillaje que yo he tenido por muchísimos años la sigo comprando porque esta base de maquillaje en verdad que es muy bonita dura mucho tiempo en la piel tiene muy buena cobertura y el color en general es uno de mis colores favoritos esta realmente es mi color perfecto para comprar todas mis otras bases de maquillaje siempre voy basada en este tono y la verdad que es mi favorita y tiene un protector solar de 17 entonces también si no te gusta aplicarte el protector solar o eso también puedes utilizar esto en los días que pues obviamente no vayas a salir mucho al sol esta está muy muy recomendada y como les digo llevo más de 10 años comprándola entonces esta se queda la siguiente que tengo aquí es esta de Kiko y esta es la Water Flower Magic Foundation Pigment Drops y yo la tengo en el tono 05 y esta viene en un botecito así lo tienes que agitar muy muy bien la verdad que este tipo de bases de maquillaje a mi me gustan muchísimo especialmente para el tiempo de verano como pueden ver tiene muy buena cobertura es muy muy ligerita y dura muchísimo muchísimo tiempo en la piel aquí en Estados Unidos Kiko lo puedes comprar en Ulta así es como se ve y como les digo es muy muy bonita entonces este también se queda la siguiente base de maquillaje que tengo aquí es esta de NARS y esta es la Soft Matte Complete Foundation y esta la tengo en el tono Medium 3 yo de hecho tengo una reseña en esta base de maquillaje entonces no les voy a platicar mucho nada más les voy a dejar aquí el link para el video esta también se queda la siguiente que tengo aquí es esta de L'Oreal y esta es la Invaluable Freshwear Foundation en el tono 445 y esta base de maquillaje tiene un protector solar de 25 esta es la versión natural y esta es la versión mate esta es la que todavía no pruebo esta la verdad que me gusta mucho tiene un acabado muy muy bonito dura muchísimo tiempo en la piel la fórmula en general es una fórmula divina tiene muy buena cobertura como les digo dura muchísimo tiempo en la piel lo único que sí les aconsejaría es que si tienes una piel más seca si hidrates muy bien la piel antes de aplicarla pero de ahí en fuera dura muchísimo tiempo en la piel se ve muy muy bonita de hecho es bastante parecida a la True Match la única diferencia es que yo siento que la True Match es un poquito más hidratante que la Invaluable pero de ahí en fuera la verdad que esta base de maquillaje es muy buena es de la farmacia dura muchísimo tiempo en la piel en general es una base muy muy bonita esta también se queda la siguiente que tengo aquí es esta de Too Faced y esta es la Peach Perfect Foundation esta la acabo de mostrar en un video que hice de compras de Black Friday esta también la voy a dejar aquí para probarla la siguiente que tengo aquí es esta de The Ordinary y esta es la Coverage Foundation y yo la tengo en el tono 2.0 esta base de maquillaje yo la mostré en un video que hice probando novedades en la farmacia entonces este también se va a quedar la siguiente que tengo aquí es esta de Marc Jacobs y esta creo que solamente se llama Full Coverage Foundation yo la tengo en el tono 29 biscuit y así es como se ve cuando la abres viene con una cosita así pones un puntito y la aplicas esta base de maquillaje tiene una cobertura buenísima cuando dicen cobertura es cobertura cobertura porque como pueden ver cancela todo o sea todo dura muchísimo tiempo en la piel se siente muy ligerita a pesar de que tiene mucha cobertura no se siente pesada ni se ve cakey ni nada por el estilo la verdad que esta base de maquillaje a mi me gusta mucho el tono ahorita me viene un poquito oscuro no mucho pero si me viene un poco oscuro entonces esa es la razón por la que ahorita no la puedo utilizar pero en tiempo de calor esta es buenísima dura mucho tiempo en el rostro se ve muy muy bonita entonces esta también se queda la siguiente base de maquillaje es esta de Tom Ford y esta es la Traceless Perfecting Foundation tiene un protector solar de 15 y la tengo en el tono 4 esta base de maquillaje me gusta muchísimo tiene una cobertura muy buena tiene un acabado muy muy bonito cuando la aplicas de repente si se siente un poquito pesada pero ya que la difuminas bien y aplicas los demás productos se ve muy muy bonita se difumina muy bien la verdad que yo estuve sorprendida con la duración y como se ve esta es una de esas bases de maquillaje que se ve bonita cuando la aplicas pero conforme va pasando el tiempo se va viendo mucho mejor esta también se queda la siguiente base de maquillaje que tengo aquí esta es la nueva de Urban Decay y esta es la Hydromaniac Tinted Glow Hydrator y yo de hecho estoy trabajando estoy terminando la reseña de esta entonces no sé cuál voy a subir primero déjenme saber en los comentarios cuál quieren ver primero quieren ver esta o quieren ver la de Shiseiro y ya dependiendo de lo que ustedes me digan pues así yo la subo entonces esta también se queda las siguientes que tengo aquí son dos y estas son de Armani esta es la Luminous Silk Foundation una la tengo en el tono 575 y la otra en el tono 5 y la verdad que esta base de maquillaje se volvió de mis favoritas así es como se ve el tono 575 y este es el tono 5 como pueden ver el 5 es bastante rosado y muchísimo más claro y el 575 es prácticamente el color que me gusta utilizar en tiempo de verano entonces lo que hago ahora es que normalmente las combino solamente para que se vea un poquito más clarita y la verdad que me gusta muchísimo oía mucha gente hablar de ella cuando la probé la verdad que quedé enamorada tiene una cobertura muy bonita o sea no es mucha la cobertura pero sí es una cobertura media un poquito alta tiene un acabado muy bonito dura bastante tiempo en el rostro tu piel se ve jugosa natural como que te tomaste tres galones de agua la verdad que me gusta muchísimo el acabado me encanta me encanta esta base de maquillaje entonces esta también se queda el siguiente que tengo aquí es este de L'Oreal Mercier y este es el tinted moisturizer y yo lo tengo en el tono 2W3 natural y la verdad que este producto ese es otro producto que yo llevo años años comprando y como pueden ver ya no me queda mucho este producto me gusta muchísimo tiene factor de protector solar 20 y si a ti no te gusta utilizar base de maquillaje pero quieres una cobertura mediana yo diría este es muy muy bueno dura muchísimo tiempo en la piel se siente bastante hidratante yo lo tengo en el acabado natural lo puedes utilizar como 2 en 1 protector solar y base de maquillaje como les digo este es uno de esos productos que a mi me gusta utilizar para el día a día y ya no tengo bastante entonces este me lo voy a terminar este se queda otro que tengo que también es parecido al de Laura Mercier es este de Make Up For Ever y este es el Ultra HD Perfector Blur and Skin Tint y este tiene un protector solar de 25 yo lo tengo en el tono 06 este no tiene cobertura o sea este no va a ser como el otro el otro tiene un poquito más de cobertura este no tiene tanta cobertura pero te da un acabado muy bonito a la piel como que te da ese efecto muy difuminado y se ve muy bonito dura bastante tiempo en el rostro igual si a ti no te gusta utilizar bases de maquillaje y solamente quieres algo para el día a día con poquita cobertura este es muy muy bueno como pueden ver el acabado es muy muy bonito te perfecciona la piel no te da tanta cobertura pero te deja un acabado de buena cara entonces este también se queda el siguiente que tengo aquí es este de Lancome y este es el Skin Feels Good Hydrating Skin Tint en el tono 25 Warm Beige este tiene un poquito más de cobertura que el de Make Up Forever este tiene casi la misma cobertura que el de Laura Mercier pero es un poquito menos denso y la verdad que me gusta mucho se ve muy bonito en la piel dura muchísimo tiempo y como les digo si ustedes son del tipo de personas que les gustan esos productos dos en uno este es muy muy bueno la verdad está súper recomendado se ve muy bonito ese es otro que te da ese efecto buena cara con un poquito más de cobertura entonces este también se queda la siguiente que tengo aquí es esta de Wet n Wild y esta es la Mega Cushion Foundation en el tono 119 Buff Beige esta Cushion Foundation a mi la verdad que me gustaba mucho 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 ya la mía ya no tiene ya probablemente está expirada pero así es como se ve esta base de maquillaje te deja un acabado tan bonito luminoso tu piel se ve súper hidratada súper bonita la verdad que me gusta mucho pero no sé si todavía la venden porque al parecer creo que la iban a descontinuar no estoy muy segura si tú la encuentras en la tienda yo definitivamente te la recomendaría cuesta alrededor de 5 o 6 dólares y la verdad que el acabado es muy bonito dura mucho tiempo es en general es una de una de esas bases que es muy muy buena entonces esta ya también se va y aquí también tengo varias bases de maquillaje que son nuevas nunca he probado no las he abierto la primera es esta de Wuma Beauty y esta yo la tengo en el tono Bare Lady esta la acabo de comprar no tiene mucho entonces esta también se queda la voy a la tengo que probar también compré la de Natasha Tenona Transformate Pore Vanishing Matte Foundation esta la tengo en el tono 31W Light Medium esta es otra que tampoco no he probado entonces esta también aquí la voy a dejar también tengo esta de Lancome no voy a tratar de decir el nombre porque yo no hablo francés y no sé cómo se pronuncia pero es esta y la tengo en el tono 280W y así es como se ve entonces esta también la voy a dejar aquí porque no la he probado también tengo esta de Bare Minerals y esta es la Performance Wear Liquid Foundation esta es otra que compré no hace mucho una de mis amigas la utiliza y yo la utilicé la utilicé en ella para maquillarla varias veces y la verdad que me gustó muchísimo cómo se le veía la piel me gustó que le duró bastante tiempo o sea una base de maquillaje muy bonita entonces por eso la compré entonces esta también se queda otra que tengo aquí es esta de Smashbox y esta es la Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation esta la tengo en el tono 216 así es como se ve esta es otra base de maquillaje que también utilicé en una chica una vez que le hice su maquillaje y me gustó muchísimo cómo se le veía entonces por eso la compré entonces esta también se va a quedar otra que tengo aquí es esta de Beauty Blender esta es otra que también compré y no la he probado esta la tengo en el tono 2.4 esta sí tengo mucha curiosidad en comprarla si vieron mi video donde les mostré mis compras de Black Friday compré el corrector entonces esta tal vez se las muestra en un video utilizando los dos la base y el corrector entonces esta también la voy a dejar aquí y por último tengo esta de Chanel y esta es la Ultra Wear All Day Comfort Flawless Finish Foundation y esta la tengo en el tono BD51 y esta de hecho es una base que a mí me gusta mucho yo ya me había terminado uno o dos de estos entonces esta nada más la compré como backup la verdad que esta me gusta muchísimo muchísimo el acabado y como se ve el tono ahorita me viene un poco oscuro porque ese es normalmente mi tono en tiempo de verano pero en general esta base es muy muy bonita la verdad que a mí me gusta mucho huele a perfume bastante pero tiene muy buena cobertura dura muchísimo tiempo especialmente cuando hace mucho mucho calor yo noto que esta base de maquillaje me dura bastante tiempo en la piel entonces esta también se va a quedar la siguiente base que tengo aquí es esta de Dior y esta es la Forever Undercover 24 Hour Full Coverage Foundation y la tengo en el tono 21 yo de hecho tengo un video en esta base de maquillaje entonces los voy a dejar en la cajita de descripción pero se queda la siguiente base de maquillaje es esta de Fenty Beauty y yo de hecho también tengo video en esta tengo en el color 145 y la verdad que no les voy a decir mucho solamente les recomiendo que vean el video pero esta base de maquillaje se va la siguiente base de maquillaje es esta de Becca y esta es la Ultimate Coverage 24 Hour Foundation en el tono Buttercup esta base de maquillaje es otra base que la verdad se volvió una de mis favoritas a mi me llegó en una cajita de BoxyCharm y la verdad que estaba muy contenta porque tiene una cobertura o sea si a ti te gusta la cobertura alta esta va a ser tu mero se ve muy muy bien si tienes que tener cuidado porque si se puede ver cakey pero si la aplicas con una esponja y la difuminas muy bien la verdad que mira no es acabado mate y para mi es un acabado más natural si tienes una piel seca si te recomendaría que hidrataras muy bien la piel pero si tienes una piel grasa o sea esta base de maquillaje te va a encantar si te gusta ese tipo de cobertura es divina la verdad que me gusta mucho normalmente los productos de Becca me funcionan muy bien para el rostro entonces esta también se queda la siguiente que tengo aquí es esta de Becca y esta es la Becca Skin Love Weightless Blur Foundation y esta yo la compré en recomendación de Adri me dio mucha curiosidad por probarla y la verdad que no me arrepiento es una base de maquillaje muy muy bonita tiene bastante cobertura es parecida a la otra de Becca la única diferencia es que esta es un poquito más densa y esta es un poquito más líquida pero en términos de cobertura es básicamente la misma yo normalmente me gusta esta más para el día a día porque a mí me gusta una cobertura alta y esta me gusta más como para tipo de noche eventos y cosas por el estilo porque se ve muy bonita en fotografías bueno las dos se ven muy bien pero preferencia pues obviamente prefiero la otra para fotografía pero así es como se ve el tono Buttercup en la Skin Love es un poquito más amarillo y un poquito más claro que el tono Buttercup en la otra entonces esa es la única diferencia pero en sí las bases de maquillaje son muy muy bonitas y como les digo a mí Becca me funciona muy bien entonces esta también se queda la siguiente base de maquillaje es esta de Dose of Colors y esta es la Meet Your Hue Foundation yo la tengo en el tono 119 Light Medium el tono que tiene esta base de maquillaje me gusta mucho porque es bastante olivo y la verdad que funciona muy muy bien con mi tono de piel ahorita me queda un pelín a oscura en la cámara no se ve me gusta mucho que dura bastante tiempo en el rostro tiene una cobertura muy muy buena si tienes la piel grasa esta base de maquillaje te va a encantar porque a pesar de que si te deja ese acabado un poquito más glow yo si noto que mi zona T no se ve tan grasa al final del día dura bastante tiempo en el rostro tiene una cobertura muy muy buena la verdad que me gusta muchísimo el único problema es que solamente la puedes comprar en línea entonces es un poquito difícil de atinarle el tono y otra cosa que te recomendaría es que si la quieres comprar esperes porque normalmente ellos tienen rebajas donde ponen las bases de maquillaje en 50% de descuento así fue como yo compré esta ahora que vuelvan a tener otras rebajas me voy a comprar un tono un poquito más claro solamente para combinarla con esta pero esta me encanta y se queda la siguiente base de maquillaje es esta de Too Faced y esta es la Born This Way Undetectable Medium to Full Coverage Foundation yo la tengo en el tono vainilla tiene un acabado un poquito más mate entonces normalmente a mi me gusta utilizar esta base de maquillaje en tiempo de verano porque ahorita en tiempo de invierno tiende a ser un poquito muy seca para mi si la quiero utilizar ahorita tengo que hidratar muy bien mi piel tengo que usar una prebase que también me vaya a ayudar a mantenerme hidratada todo el día como pueden ver esta tiene un acabado más mate entonces es por eso que en invierno casi no la utilizo pero en general es una base muy bonita tiene muy buena cobertura y la verdad que me encanta entonces esta también la voy a dejar aquí la siguiente base de maquillaje que tengo aquí es esta de Laura Mercier y esta es la Flawless Lumiere Radiant Perfecting Foundation y la tengo en el tono 2W1 Macadamia esta base de maquillaje es muy muy bonita tiene muy buena cobertura y tiene un acabado un poquito más radiante no es totalmente jugosa luminosa ni nada por el estilo como pueden ver tiene muy muy buena cobertura dura muchísimo tiempo en el rostro al principio cuando la aplicas si se ve un poquito clara pero conforme se va asentando pues obviamente cambia un poquito de color eso es algo que hay que tener en cuenta antes de comprar tu tono como pueden ver tiene un color muy bonito un acabado bastante brillante y la verdad que me gusta mucho esta de hecho es muy parecida a la Light Illusion no son totalmente clones pero son muy parecidas en término del acabado y en término de la cobertura las dos me gustan muchísimo muchísimo entonces esta también se va a quedar en la colección la siguiente base de maquillaje que tengo aquí es esta de KBD Beauty y esta es la True Portrait Liquid to Powder Foundation y yo la tengo en el tono mediano 36 esta base de maquillaje es súper súper líquida entonces la tienes que agitar súper súper bien antes de aplicarla cuando la abres así es como se ve el color es un poquito más oscuro normalmente este color es el que utilizo durante tiempo de verano pero como pueden ver tiene una cobertura muy muy bonita el acabado también me gusta mucho porque no es acabado mate pero no tiene nada nada de luminosidad o sea tiene un acabado bastante natural así es como se ve y como pueden ver no se nota que tengo base de maquillaje tiene una cobertura media pero la puede es bastante modulable la verdad que me gusta mucho dura muchísimo tiempo especialmente si tienes una piel grasa bases de maquillaje como estas son muy buenas porque son súper ligeras entonces esta también se queda la siguiente base de maquillaje es esta de Bite Beauty y esta es la Changemaker Supercharged Micellar Foundation esta yo la tengo en el tono L40 esta base de maquillaje tiene una consistencia un poquito más cremosa que las demás no se siente pesada ni nada por el estilo se siente un poquito más hidratante en la piel tiene muy buena cobertura como pueden ver no diría que es una cobertura completa para mí es más como una cobertura media definitivamente es modulable pero es muy bonita tiene un acabado precioso súper natural dura bastante tiempo en el rostro yo de hecho hice una reseña de esta base de maquillaje en Instagram se las voy a dejar linkeada en la cajita de descripción pero la verdad que me gusta muchísimo muchísimo el acabado si ustedes han escuchado del agua micelar esa agua es para remover maquillaje cualquier tipo de impurezas que puedas tener en la piel y se me hizo bastante interesante que esta base de maquillaje se llamara micellar foundation entonces esta fue una de las primeras razones por las que yo la quise probar tiene muy buenos ingredientes y la verdad es una base de maquillaje muy muy bonita yo no escucho mucha gente hablar de ella pero definitivamente vale la pena entonces esta también se queda la siguiente base de maquillaje que tengo aquí es esta de la marca de Ulta Beauty y esta es la Everless Flawless Medium Coverage Hydration Foundation en el tono Medium Olive esta no la he abierto de hecho en mis planes está hacer un video haciendo un look completo con maquillaje de Ulta Beauty entonces esta no la voy a abrir si me la voy a quedar pero voy a esperar hasta que esté lista para hacer ese video entonces esta también se queda la siguiente base de maquillaje que tengo aquí es esta de Catrice y esta es la HD Liquid Coverage Foundation esta base de maquillaje promete durar 24 horas es matificante y tiene un efecto de segunda piel muchos de ustedes me habían comentado que esta es muy muy similar a la Double Wear y esa fue una de las razones por las que la quise probar y como pueden ver tiene bastante bastante cobertura el color que yo tengo es el número 35 Natural B pero así es como se ve esta definitivamente es más mate entonces si tú tienes una piel mixta o una piel super seca definitivamente tienes que hidratar muy bien en la piel porque cuando se seca te deja ese acabado como apolvado el color definitivamente si se oxida conforme se va secando se va oscureciendo bastante entonces esa es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando escojas tu tono es bastante asequible Catrice aquí en Estados Unidos lo puedes conseguir en Ulta Beauty y cuesta alrededor de 10 dólares entonces esta base de maquillaje es muy buena por el precio que tiene la verdad que me gusta mucho y esta también seca la siguiente que tengo aquí es esta de Glossy este es el Perfecting Skin Tint en el tono G9 de hecho estoy trabajando en una reseña de la línea completa entonces no les voy a platicar mucho pero definitivamente suscríbanse para cuando salga ese video las siguientes que tengo aquí son estas dos de Revlon y estas son las Colorstay 24 Hour Foundation una es en acabado natural y la otra es en acabado mate la que tengo en acabado natural es la 395 Deep Honey y la que es en acabado mate la tengo en el tono 260 Light Honey estas por el momento no las puedo utilizar porque son demasiado oscuras para mi tono de piel así es como se ven pero como les digo estas por el momento son un poquito muy oscuras para mi tono de piel y tienen un tono un poquito más naranja entonces no las puedo utilizar del todo estas las voy a dejar en el cajón pero las voy a dejar en el cajón de atrás solamente para que las pueda utilizar durante el verano porque es cuando estos tonos funcionarían para mi la siguiente base de maquillaje que tengo es esta de Covergirl y esta es la Clean Fresh Skin Milk y esta yo la tengo en el tono 550 Light Medium esta base de maquillaje tiene una cobertura bastante bastante ligera y esa es una de las razones por las que normalmente yo no tiendo a utilizarla tanto como a mi me gustaría esta tiene un acabado un poquito más luminoso y no es un mal producto de hecho dura bastante tiempo la piel al principio se ve como si fuera a tener bastante cobertura pero ya que se sienta se va haciendo un poquito más ligero y no se ve igual que al principio entonces esa es una de las razones por las que yo normalmente no tiendo a utilizar productos como este porque como la cobertura es bastante ligera pues no es algo que a mi me guste del todo pero si tu eres del tipo de personas que busca algo bastante hidratante este de hecho tiene leche de coco y extractos de aloe vera y en general es un producto muy bueno pero yo la verdad no lo utilizo entonces este también se lo voy a dar a alguien más que tal vez le pueda sacar más partido y por último ya hemos llegado al final tengo este Tint Face Oil de la marca de Cosas y yo lo tengo en el tono 5.5 mediano este solamente lo he utilizado unas cuantas veces pero me gusta mucho este es otro de esos productos que tiene una consistencia bastante líquida de hecho tiene como una bolita por dentro tiene bastante cobertura al igual que los otros la verdad que tiene una consistencia este tiene un acabado un poquito más luminoso comparado a las otras que tengo que son de este mismo formato con este mismo tipo de consistencia pero la verdad que me gusta mucho se ve muy muy bonito y este es otro producto que compré con la intención de hacer un maquillaje completo utilizando solo productos de esa marca porque la verdad he probado el corrector los coloretes hay bastantes productos de la marca que me gustan ok y así fue como terminó el cajón como pueden ver les puse unos organizadores como los que utilicé la otra vez estos los compré en Target y me costaron creo que 5 dólares y como pueden ver caben muy muy bien atrás del cajón no sé si se pueden dar cuenta pero todavía hay bastante espacio esa es una de las cosas que me gusta de estos organizadores que dejan bastante espacio atrás y solamente cabe lo que puedo ver aquí se quedaron todas mis bases de maquillaje de alta cobertura aquí tengo las que son de cobertura media con un acabado un poquito más luminoso aquí las que todas son un poquito más líquidas al igual que mis foundation mixers y aquí tengo mis tinted moisturizers decidí quedarme con este porque este no lo había probado y después de que le hice el swatch al otro me quedó curiosidad dejarlo pero a cambio saqué estas tres la de LA Girl la de Cover Girl y la de Physicians Formula no las saqué porque sean malas bases de maquillaje solo que están nuevas no las voy a utilizar y prefiero dárselas a alguien que pueda sacar un poquito más partido y yo sé que este año van a salir bastantes bases de maquillaje y la verdad esa es una de las cosas que a mí me gusta probar más prefiero quedarme con las cosas que realmente me llaman la atención que me gustan mucho todas las demás si ya hay reseñas obviamente van a estar linkadas en la cajita de descripción y estas de aquí pues son todas las que voy a tener que tirar a la fusura porque ya están expiradas la verdad que estoy muy contenta con el resultado me gustó mucho como quedó mi cajón muchísimas gracias por verme no se olviden de suscribirse darle me gusta y déjenme saber en los comentarios cuál es su base de maquillaje favorita muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima adiós